Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi linda gente. Hoy, esta mañana, voy a ser la ayudante de alguien que sabe algo de mecánica. No podemos decir que es un mecánico completo, ¿verdad?, porque sé que van a ser más preguntas. Miren, esta mañana se va a levantar la suspensión de una troca Chevrolet S10, año 1988. Entonces, miren, aquí le estoy poniendo para que ustedes vean qué troca es. Entonces, miren, primero, estas cosas, miren, tengo unos perritos y aquí andan ellos también queriendo trabajar en la mecánica. Este, primero lo que se va a colocar, como soy la ayudante, se va a colocar estas pirámides o barras, no sé cómo las conozcan, ¿verdad? Acuérdense que yo no soy mecánica, ¿verdad? Yo voy a ayudar. Entonces, se va a levantar esta parte de acá. Viene sido la suspensión, es lo que me dijeron. Pues bueno, mi linda gente, los voy a llevar paso a paso esta mañana a hacer este trabajo. A ver qué les parece y pues ahí me dicen ustedes en sus comentarios qué le pareció el ser yo un ayudante de alguien que va a levantar la suspensión a esta troca. Miren, se había planeado, este, poner, este, levantarlo de allá atrás, pero la defensa se empezó como a quererse despegar. Entonces, se cambió la manera cómo se iba a trabajar. Entonces, aquí se pusieron las pirámides de este lado. Miren, allá está la otra y ahí está el otro Kiri que está reforzando para que la troca no se vaya a mover. Lo que se va a cambiar, ven esas cosas amarillas, me van a disculpar, yo no conozco los nombres, pero ustedes que son mecánicos, si alguien que es mecánico llega a ver mi video, va a saber de lo que yo estoy diciendo. Esa cosa amarilla es lo que se va a quitar, ¿verdad? Y se va a cambiar eso. Es el trabajo que se va a hacer. Y creo que va a, se va a hacer otro trabajo, pero bueno, no sé todavía el nombre, ahorita no he preguntado. Pero miren, eso es lo que se va a trabajar. Ahorita estoy bien tirada aquí en el piso. Miren, me comentó acá el señor, ven esa cosa blanca que está ahí en medio de las, de los muelles, creo que se dice, ¿verdad? Le llaman tacón, el mecánico que si llega a ver mi video va a saber de lo que estoy diciendo. Eso se va a cambiar. Acá me dijeron, el dado 3-4, el negro, yo aventé un blanco y tiene que ser un negro. Bueno, lo estoy aprendiendo, mi gente. Bueno, vamos a hacer la prueba. Estoy aprendiendo. Miren, mi gente, yo voy a aflojar, ven esta llave que está aquí, yo voy a aflojar esa parte de ahí. Mientras el joven, él va a hacer el trabajo de aquí abajo lo que es. Para aflojar esta tuerca de acá, se usó la llave 3 cuartos. Es una experiencia nueva para mí. Miren, como les comento, yo no soy mecánica. Pero hoy este día medí tarea de ayudar a un joven que sabe un poco de mecánica. Cuando yo miré esta cosa así, yo dije, uh, esas rondas están quebradas. Y no están quebradas. Así vienen. Miren, cuando están nuevas, cómo son. Entonces, cuando uno no sabe de mecánica o no conoce algo, uno puede decir, ah, esto no sirve. Así como yo lo pensé. Tomas un comentario. Miren, como yo soy bien curiosa, le pregunté al joven. Me dijo, a ver si puedo dar la explicación. Me dijo que esta es una rondana de presión. Y se pone, pues, así, ¿verdad? Para cuando da vueltas y vueltas el tornillo, pues, no se afloje yo creo, ¿verdad? Miren, esta yo la puse ahorita, esa, vieran, que poner esos tornillos abajo me dio un gran problema. Imagínense, yo nomás les estoy enseñando, ¿verdad? Que tan valioso y qué puedo decir el trabajo de un mecánico. Miren, aquí el joven le está pujando con su herramienta, asegurándose que quede bien apretado. Miren, el mecánico aquí, para que vean, cuando no hay una cosa, tienes que ingenuarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Miren, él encontró un palo, me hizo reír esto, pero miren, la estrategia de cada mecánico. Él buscó, ahorita me comentó el joven, dice que eso es para que todos queden a la misma medida y no queden cercados. Bueno, mis mecánicos y mecánicas, en cualquier parte de la tierra donde usted vea este video, Recuerden que yo estoy aprendiendo y yo posteo, miren, el palo medidor. Así que ya estoy ya bien remachado. Miren, aquí estoy poniendo los tornillos a esta llanta. Ya estoy armando acá, ¿verdad? Algo que aprendí, miren, que cuando los tengo que apretar, voy a apretar así este, con este, este con este, y así, ¿verdad? Que no los apreté todos, este, de un solo, ¿verdad? Bueno, estoy aprendiendo, mi linda gente. Ahí voy. Bueno, miren, ya apreté los otros, pero quiero hacerle este con una mano despacito, para que vean que sí lo estoy haciendo yo. Miren, es mi mano, ¿ok? Ahí voy. Miren, este es el que vamos a poner. Aquí está. Miren. Miren, aquí está un dato que yo me imagino que es algo importante, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, quería mostrarles un problema que se encontró en los amortiguadores. Miren, este amortiguador es el nuevo. Esto no lo trae acá, ¿verdad? Entonces, tú dices, tuvo que romper este para sacar el amortiguador y ponerlo acá. Miren, se utilizó una prensa. Bueno, aquí el joven dijo que se llama prensa, ¿verdad? Yo nomás les estoy tratando de decir algo, como dijo él, ¿verdad? Es una prensa. Tratamos de hacerlo con la prensa y batallamos y nada. Entonces, se decidió, al final, cortarlo con este esmeril. ¿Verdad? Ustedes, yo sé que me van a comprender que quiere, como se dice esta cosa o como la conozcan ustedes. Miren, ahí está la mano del mecánico, del joven, pues, que está haciendo el trabajo. Y, pues, miren, aquí están los dos, este, amortiguadores. Y así quedaron. Y ahora vamos a meterlos, a ver cómo nos va. Miren, mi linda gente, quería hacerles un comentario. Pero, este amortiguador no es para la troca. Y ya lo teníamos puesto. Entonces, pero como yo soy bien preguntona, yo le dije al joven, oiga, y esta cosa, ¿cómo va a llegar hasta acá abajo? Y él me dijo, buena pregunta, porque aquí le falta un gran tramo. Bueno, entonces, él se fijó que esto no era de la troca. Y recuerdan que les mostré cómo le palanqueamos para meter ese gancho adentro. Lo que pasó, que el vendedor de la tienda le dio unos que no eran para la troca. Entonces, tuvieron que cambiar y ahora hay que destrabarlo y entregar esto de nuevo. Este es el que es para la troca, miren. Entonces, este ya viene ensamblado la mariposita. Yo le voy a poner la mariposa, no sé cómo se diga, ¿verdad? Entonces, este es el que sí lleva la troca. Miren qué grande está. Entonces, por eso en ocasiones, ¿verdad? Cuando uno no sabe, ¿verdad? Como les digo, él no es un mecánico experto. Que diga, que él es un mecánico en la materia que se dedica a eso, no. Pero él le pone mecánica a sus carros, cosas que él puede hacer. Y entonces, miren, aquí se usó esa llave que, pues, yo le llamo traca matraca, tipo racha, ¿verdad? No sé cómo se llamará. Miren, querían mostrarles que no vamos a poner el amortiguador. ¿Sí se dice amortiguador? Ok, así lo voy a dejar y ya lo corto. Porque esta planchita de acá, esta chiquita que ustedes ven aquí, esa planchita se quebró la parte esa del tornillo que sale para allá afuera. Entonces, como es una troca muy viejita, ya en las... Donde venden las partes, no la tienen. Se tiene que comprar en el dealer. Miren, así quedó ya. Por fin se pudo arreglar. Aquí está el uno. Acá está el otro. Así quedó el trabajo que hizo el mecánico. Bueno, yo le llamo mecánico, ¿verdad? Porque es un trabajo muy pesado. Bueno, aquí nos vamos a despedir, mi linda gente. Siempre dándolas gracias. Espero que les guste este pequeño video de ser la ayudante de un mecánico. A ver cómo me va. Bueno, aquí nos despedimos. Siempre diciéndonos gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.